Bienvenidos a esta edición de su noticiero panorama a través de prensa.com para este martes 11 de diciembre. Enseguida las informaciones para hoy. Comenzamos. Las autoridades educativas realizaron la rendición de cuentas. En el acto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, habló del decreto 920 que rechazan algunos gremios docentes y por el cual se irán a un paro de labores este miércoles. Si hay un renglón en ese decreto que habla de privatización o acerca de la privatización, lo anulamos en el acto. Lo único que se trata en ese decreto es cómo ser mejores, cómo caminar hacia la excelencia. Cambiamos de tema. El exlegislador colonense y fundador del opositor Partido Revolucionario Democrático, Miguel Bush, abandonó ese colectivo para inscribirse a las filas del oficialista Cambio Democrático. Me voy a donde te dan cariño. Fue la frase que usó Bush para referirse a su decisión. Además, aseguró que saltó a Cambio Democrático porque desde hace años ha estado en conversaciones con miembros de ese partido. El ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, está decidido a correr por la silla presidencial para 2014, por lo que deja todo en orden para poner pronto su cargo a disposición. Sí, yo me mantengo al cargo. Tengo un par de cosas que terminar y hacer para cerrar el año 2012 y comenzar el año 2012. ¿Cuándo hará ese anuncio de separación formal del MIDE? En su momento, de poner el cargo a disposición. En su momento, déjenme terminar nada más unos casos como este que hay que dejar caminando como lo que hagan en el guardián. Alrededor de 125 mil árboles navideños ingresan al país desde el pasado mes de noviembre provenientes de Canadá y Estados Unidos listos para su venta. Veamos el siguiente reportaje. Se han autorizado 97 contenedores. De esos 97 contenedores, supuestamente están trayendo 90 mil 449 arbolitos. Todos estos son arbolitos canadienses. De Estados Unidos han llegado 8 contenedores transportando 34 mil arbolitos. Bueno, la venta está más o menos, no como antes. Y la gente quiere precios, 20 dólares, 18, 25, a veces 30. En realidad, mira, allá están en la otra esquina, en 48, 50 dólares, y un lugar igual que este. Sin embargo, aquí la chica me ha dado este en 30 dólares, que me parece bueno. Desde el pasado mes de noviembre, los arbolitos navideños llegaron en contenedores al país. Los precios oscilan desde los 20 dólares en adelante. Para algunos vendedores, las ventas de este año han sido más bajas que las del año pasado. Para Panorama reportó Priscila Pérez. Ya sabe, aún está tiempo de comprar su arbolito navideño. Ahora pasamos al resumen de las noticias más importantes que publica la prensa en su edición del 12 de diciembre. En Panorama llevamos detalles de la rendición de cuentas del Ministerio de Educación. En Mundo continuamos con el estado de salud del presidente venezolano Hugo Chávez. Y en deportes busca información sobre las próximas elecciones del Comité Olímpico de Panamá. Con las informaciones que publica la prensa en su edición de mañana, llegó a la parte final de Panorama. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana.